Siempre que me presento y digo mi nombre me pregunta, ¿o pico sos paraguayo? O sea, desde chico siempre tuve una conciencia de que era diferente y también sabía que ser diferente no estaba bien visto, que uno tenía que ser de una manera específica y yo no era de esa manera. Así que toda esa presión social me llevó a que yo busque la forma de que no se note esa diferencia. Entonces he trabajado mucho en encajar en todos lados, pero eso muchas veces no funcionaba. O sea, tuve que cambiar la forma de caminar, tuve que controlar la forma de correr, tuve que controlar la forma hasta de sentarme. Recuerdo que inclusive un día me fui corriendo a casa llorando y le dije a mi mamá, mamá, yo soy el único de la escuela católica que no estoy bautizado. Obviamente desde chico siempre conseguía lo que quería y les obligué a mis dos hermanas que se bautizaran conmigo. O sea, que toda esa presión social de encajar y de ser parecido y no ser diferente me llevó a mentir, a mentirle a mis profesoras, a mentirle a mi mamá, a mis hermanas, a mis amigues y lo peor de todo, obviamente me mentía a mí, ¿verdad? Y sabemos que todo esto que estuve contando se puede comparar con lo que es la discriminación social. O sea, existen unos mecanismos y unos mandatos sociales que se activan automáticamente cuando uno sale de esa norma o cuando uno es percibido como diferente. ¿Y cómo se activa eso? Mediante un castigo. ¿Y cuáles son los castigos? La burla, el acoso, la violencia verbal, inclusive hasta la violencia física. Al final todo esto termina dañándonos profundamente y que lleva un montón de tiempo poder sanar, si es que logramos sanarlo, ¿verdad? Entonces llegué a la adolescencia y con las hormonas a favor de piel confirmé el temor más grande que tenía, que por más que todo el esfuerzo que haga no iba a llegar a ser igual que los otros, no iba a conseguir ocultar mi diferencia. Y que todo eso que antes me preocupaba de cómo encajar, todo eso, no era importante y no era nada en comparación con lo que me estaba pasando. Me gustaban los hombres. Entonces empecé a buscar respuestas en los libros. Yo buscaba una respuesta donde diga que lo que me estaba pasando era algo normal, algo natural y que no tenía por qué vergonzarme. Obviamente que también no tenía con quién hablar. Los dos únicos lugares donde podía hablar era el confesatorio de la iglesia o hablar con el psicólogo del colegio. Obviamente que no hablé con ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque ya sabía la respuesta. Me iba a decir que era un pecador o que era un enfermo. Entonces empecé a buscar informaciones en otros lados, en otros lugares, para tratar de entender qué era lo que me pasaba y tratar de encontrar esa respuesta que yo buscaba, que lo que me pasaba no tenía nada de malo. Estamos hablando a finales de los 90, el internet apenas andaba. Y encima los libros sobre sexualidades eran inalcanzables para mí en ese contexto. Y luego una tarde, recuerdo demasiado bien, a principios del 2000 estaba en el Bondi y tenía el informe de derechos humanos de la Codeupi. Y fue la primera vez, o sea, ni siquiera sé cómo llegó ese libro a mi mano, pero fue la primera vez que leí un texto paraguayo, producido en Paraguay, que hablaba sobre orientación sexual y identidad de género. En ese libro pude, por un lado, reflejarme y por otro lado también entender los estragos que causó la dictadura y la persecución que hizo la dictadura astronista a las personas de la incidencia sexual. Y cuando hablamos de las personas de la incidencia sexual, estamos hablando de gays, lesbianas, personas trans, y que esa situación continúa hasta hoy en día. Este es el informe que me cambió la vida, ¿verdad? Y entonces ahí descubrí que hubo dos casos súper importantes. Uno, el caso del 108 en 1959, y el otro, el caso Palmieri de 1982, que se volvieron mi obsesión y mi foco de investigación. Eso me revolucionó tanto a la cabeza, tanto a la cabeza, que me hizo muchas preguntas, pero una rotunda respuesta. Que todo lo que a mí me estaba pasando, todo lo que a mí me pasó, no era casualidad. Era consecuencia de un régimen político que anulaba las diferencias, que impedía que se reclamen derechos. O sea, no era algo particular que me estaba pasando a mí, sino era una cuestión política y estructural por la que estaba pasando nuestro país. Y que esas consecuencias continúan hasta hoy, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar entre esos dos regímenes que existieron y cómo funcionaron, siempre se basaron y hasta hoy en día se basan en estos argumentos defensa de la patria y la soberanía. Mientras nuestros bosques y su biodiversidad están siendo arrasadas sin ningún tipo de pudor. Después nos hablan de la protección de la cultura paraguaya, mientras nuestras comunidades indígenas están en total abandono. Después nos hablan de la protección de las familias y de la niñez. Tenemos los índices más altos de embarazo, adolescente, o sea, de violaciones. Estamos hablando de qué familia estamos hablando. Entonces, si comparamos con los de hoy, es el mismo sistema, pero cambiaron nada más la palabra, qué es hoy el lobby gay, qué es hoy la ideología de género, qué es hoy todos esos argumentos contra la educación integral de la sexualidad. O sea, que seguimos viviendo en ese mismo régimen donde utilizan estos conceptos para distraernos de lo que está sucediendo en nuestro país, los estragos en cuanto a desigualdad que existen hoy en día en nuestro país. Y ahí fue donde comprendí qué es lo que era la discriminación. No es la discriminación, no es que te miren mal, no es que no te inviten a ciertas actividades. Eso no es la discriminación. La discriminación es que te quiten derechos. La discriminación es que vos no puedas exigir tus derechos. La discriminación es que vos no puedas protestar y no te puedas organizar para conseguir esos derechos. Y entonces eso me cambió la cabeza, entender que la discriminación estaba presente, existía y tenía que ver con los derechos. No me quedaba hacer otra cosa. Teníamos que ver cómo íbamos a cambiar eso. Teníamos que hacer algo para cambiar. Teníamos que hacer alguna cosa. Entonces, para cambiar esa situación, lo que teníamos que hacer era reglamentar una ley contra toda forma de discriminación, obviamente. O sea, reglamentar el artículo 46 de la Constitución y no solamente para las personas con orientación sexual diferente a la heterosexual como yo, sino que tenía que ver mucho más allá. Tenía que ver con las mujeres, tenía que ver con las comunidades indígenas, tenía que ver con las personas con discapacidad, tenía que ver con las personas con VIH, tenía que ver con las personas afro-paraguayas, que en realidad no somos una minoría, sino podemos pensar sumando todas estas personas, somos una gran mayoría. Entonces, ¿qué nos queda? Vayamos a lo concreto. La Constitución Nacional, en su artículo 46, garantiza que todas las personas somos iguales, libres, en dignidad y derecha, y prohíbe la no discriminación. Entonces, tenemos una deuda histórica del Estado paraguayo para reglamentar eso y generar los mecanismos de denuncia, de información, así como también de acciones afirmativas que puedan revertir esta deuda histórica que tiene el Estado paraguayo con la diversidad y la desigualdad. Por último, antes de que termine el tiempo, cuatro cositas. Uno, en conclusión, no podemos salir hoy de aquí, de esta sala, sin entender que, por más que seamos diferentes, todas las personas tenemos los mismos derechos y que tenemos que luchar juntes para que eso sea una realidad. Segundo, no todo es negativo. Si bien no tenemos políticas legislativas y avances legislativos en cuanto a la protección de los derechos humanos, tenemos avances sociales. Y no me voy a poner a citar todo porque son muchísimos. El hecho de que yo hoy esté parado hablando de este tema aquí es una muestra de eso. Otra cosa, si hay alguna persona aquí presente que siente que es diferente y que sintió esa soledad que yo sentí en alguna vez, por favor, sepan que no están solas. Existen organizaciones, existen líneas telefónicas donde pueden conseguir información y contención. Y esto fuera del guión con estos últimos 29 segundos. Estoy demasiado convencido de que el Erwin de 17 años, del que labré al comienzo, hubiese tenido la oportunidad de estar hoy aquí y escuchar estas conversaciones, hubiese sido un cambio súper importante para el Erwin de esa época. Así que muchísimas gracias. 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 Gracias.